de los próximos tres años. El gobierno departamental inició la pavimentación del acceso al Santuario del Divino Niño con una inversión de 16.900.000 bolivianos. El prefecto inauguró un micro hospital en Santa Fe, arrancó la construcción del módulo educativo Juan Lorenzo Campero y se construye la Pascana Turística en la localidad de Cercado. Hoy venimos a cumplir una promesa. Al Divino Niño no se le puede fallar. Al Divino Niño hay que venir a agradecerle. Al Divino Niño no solamente hay que venir a pedirle, sino a darle gracias. Creo que hay una equidad. Por eso le agradecemos todo el municipio de San Carlos con todo corazón y la ayuda que se sienta aquí en San Carlos como en sus casas. El gobierno departamental de Santa Cruz lucha contra la pobreza, desnutrición y deserción escolar. Más de 100.000 estudiantes y maestros de 30 municipios reciben desayuno y almuerzo con un contenido nutricional que permite mejorar su rendimiento y aprendizaje. Gracias por el desayuno escolar. Gracias por el almuerzo escolar. Esta es la mejor manera de hacer autonomía. Con una gran medida política y administrativa de nuestra prefectura, vamos a ir al estómago de la gente. Así se hace gestión. Así se hace autonomía al andar. Gobierno Departamental de Santa Cruz. ¡Gracias!